Es compleja esa pregunta, a mí en la secundaria me gustaba mucho la actuación, hice talleres de teatro en la escuela, me gustaba mucho, pero como que no quería que sea como una actuación tipo, bueno, salgo en la cámara y listo, qué sé yo, como que estaba muy lo discursivo, lo político, como que quería tener un discurso, saber cómo hablarlo. Cómo trasladar a través de la corporalidad también, ¿no? Sí, y el teatro, bueno, descubrí que es una herramienta política hermosa y acá en nuestro país tiene también mucha historia y me fascinó el teatro, me capturó así, entendí cómo muchos artistas, nada, tienen tanto impacto en nuestra historia argentina en general, en Tucumán. Bueno, entonces, también me gusta eso, como determinados discursos, como cantar algo, pero que tenga como... Contenido, fuerza, que esté enraizado a nuestras luchas también en este sentido. ¿No nombrabas a las abuelas? ¿Te referías a nuestras queridas abuelas de Plaza de Mayo? Qué lindo, me imaginé, dije, no quise decir nada ahí, pero qué lindo cuando la nombraste en la canción, espectacular. Sí, sí, olvídate, sí. Todo lo que pasábamos hace poquito con todas las luchas que venimos, se revive todo y me pasó que en una marcha que fue en el 2018, cuando se votó en el Congreso la legalización del aborto, yo estuve ahí presente y... Estuviste en el Congreso, fuiste hasta el Congreso, mirá qué grande. Sí, 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 fui, y fue una experiencia de un antes y un después, como sentir toda la energía, sentir el compromiso político popular, fue magnífico, fue magnífico y bueno, quise ir trasladando en la canción de a poquito un par de cosas. Sí, 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 fue tremendo todo el Congreso. Ahí nombraste, bueno, nombrás la música, la actuación y nombrabas referencias también que tienen que ver con la cultura y la política. ¿Quiénes son aquellos referentes políticos o culturales que te marcaron o no te marcan o que han abierto parte del sendero por el cual estás ahora siendo? Y bueno, en el norte es como que siempre está presente, bueno, no sé, Sosa, no sé, en general, bueno, obviamente también Charlie, toda la movida del rock que es bastante con resistencia, ¿no? Pero en general, también en el teatro hay mucho, también en el teatro a la resistencia, teatro por la identidad, teatro por la identidad, pero no sé, referentes concretos. Si no, el colectivo en sí. Sí, 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 el colectivo me inspira mucho y también cómo uno va viendo, cuando ve la historia, cómo se va entrelazando y cómo van sucediendo las cosas. Entonces eso me gusta mucho. Poder formar parte de este contexto histórico me parece zarpado. ¡Qué lindo! Políticamente, cuando, bueno, obviamente son movidas políticas, movimientos políticos que establecieron, que establecen y que marcaron la historia y nos transformaron históricamente el mundo en general, pero creo que Latinoamérica y Argentina en particular, ¿no? Si bien estos espacios políticos son diversos en sus concepciones partidarias, te pregunto, más allá del colectivo, ¿te identificás políticamente con algún espacio en particular, con algún referente político en particular? No, 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 eh, no, me pasa que, hablando, tengo mucha aversión hacia la derecha, sí, digamos, viste, obvio. Bienvenida a la historia, gracias acá para estar a favor. Tiene el lugar correcto, ¿verdad? Pero, pero no, de ahí considero que acaba más allá de eso, digamos, más allá acortando todo lo que es derecha y como que tiene su historia, tiene su camino y me gusta como ir investigando todavía e ir viendo en qué me encuentro, pero sí aversión a la derecha. Bueno, la letra ya la especificaba todo recién, ¿no? Tania, estamos llegando al final de esta charla, seguramente en algún momento vamos también a invitarte para hacer algún especial, ¿por qué no? Hacer un paseo, traer música y hacer un paseo por el jazz, por el folclore, por el rock, entre la charla, porque digo sinceramente al aire, cada vez que charlamos con Tania, fue la otra vez para promocionar aquí con Luzu también en el Festival Urbano, se nos abre un abanico mucho más grande, ¿no? Y me gustaría antes de ir despidiéndonos, obviamente agradecerte tu tiempo aquí, que nos digas nuevamente aquellos, aquellas, aquellas que están escuchando, cómo hacen para encontrarte en las redes sociales, en cuáles, y para que consulten por los talleres que se vienen de canto y de actuación también, o de canto, bueno, que está metida, ¿no? Sí, no, actuación, sí, 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 interpretación a full con las letras para estar como más conectado con lo que estamos cantando, más allá de toda la técnica vocal, que es importante y todo, también es importante que uno se sienta cómodo en el espacio escénico, ¿viste? Mi Instagram es Tania Ledesma, todo con minúscula, y mi Facebook es Tania Ledesma. Bueno, aprovechen aquellos y aquellas que quieren tener ahí la posibilidad de aprender, dice, ah, te están escuchando acá, bueno, de las emprendedoras, aquí Elsa, de las Violeta, que estuvo con nosotros hoy, ya nos dice, por la onda, dice, por la onda, que está, bueno, te felicito, obviamente, desde aquí, uno de los regalos que nos manda hoy, dice, Elsa González, dice que cambiemos el regalo, que los que trajo hoy, le vamos a acceder a una de las sorpresitas, aquí, de las Violetas Lencería, producciones locales, feministas de aquí de nuestro lugar, ¿eh? Y, bueno, ahí está, libre para que lo aproveches o lo regales, esa es tu opción ahí, ¿eh? Tania, te vamos a despedir y vos nos vas a regalar, si es posible, otra de tus interpretaciones, y ya cerrás directamente aquí el programa de la Aristogracia, ¿eh? Tania.